Venías aquí a menudo. Ya veo por qué. La última vez que vine era una persona distinta. ¿Así supiste de este lugar? Porque le conté a mí o ese. Solías conducir hasta acá para dormir. No solo tiene su rostro, también sus recuerdos. Él te tenía afecto, Grant Ward. Y me alegra que haya muerto. Él también, de algún modo. Grant era un alma sedienta y sufría por eso. Tú eres muy diferente a él. Puedo sentirlo tan solo acercándome. Es como si el vacío que siempre tuve se fuera. ¿Crees que te perseguirán? No lo sé. Colson es... Muy persistente. Más cuando se trata de ti. Cree que tiene que protegerme. Qué lástima que no sepa qué tan fuerte eres, Skye. Pero tu hogar está conmigo. Es. De hecho, es Daisy. Me llamo Daisy. Grant te conoció... Sí, lo cambié. O se puede decir que... Lo encontré. Es el nombre que quisieron para mí. ¿Quién es? Solía estar muy sola. Luego mi padre cumplió su palabra y por un segundo tuve padres. Los que me querían. No eran lo que imaginaba, pero eran reales. No una... Fantasía que inventé, ¿sabes? Pero no terminó bien. Es solo... Ya no tengo. Mis padres murieron. Perdona, no sé por qué te cuento todo esto. Conexión. Tú y yo ahora somos un organismo. Los humanos, sobre todo los bélicos de corazón, piensan que quiero una armada. Pero no es necesario cuando hay una meta en común. Y después de terminar, ya no habrá más guerras, ni sufrimiento. Y menos estando juntos. Es hora de recuperar el planeta. Hacerlo el lugar que los inhumanos merecen. 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 Hacerlo el lugar que los inhumanos merecen.